Corazón, ofrécele su libertad Puede ser solo un minuto y si un día regresa Es que su amor si era tuyo Si le miras indeciso, es el momento oportuno Por orgullo, compasión, no retengas a la fuerza Algo que no será tuyo Puedes volar, por el rumbo que más te convenga El amor es libertad Y siempre es para ganar Se pierde lo que se tuvo y si no regresa Es que su amor no fue tuyo Si le miras indeciso, es el momento oportuno Por orgullo, compasión, no retengas a la fuerza Algo que no será tuyo Puedes volar, por el rumbo que más te convenga El amor es libertad Y siempre es para ganar Se pierde lo que se tuvo y si no regresa Es que su amor no fue tuyo Puedes volar, por el rumbo que más te convenga Puedes volar, por el rumbo que más te convenga